Vale 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 Muy buenas a todos y bienvenidos un día más A un vídeo, un directo más del Starfield Muy buenas Ced, ¿qué tal tío? ¿Qué pasa crack? Bueno, en el vídeo anterior Habíamos terminado con 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 esto, coño Con las misiones de la vanguardia ¿Vale? Cuya recompensa Como habíamos visto, pues era El traje especial Que bueno, que no me lo No lo tengo O sea, lo he guardado ya Es que he hecho unas cosas off-camp ¿Te adelantaste el horario? Sí, es que, bueno, a ver, 20 minutitos Tampoco pasa nada Ya sabéis que mis horarios son orientativos Son un poco orientativos Estuve haciendo unas cosas off-stream Básicamente mejorar el traje Sí, ¿no? Vale, sí Tengo explosivos Tal, el Biowulf Tengo este de exterminador Muy bueno, por cierto Y ahora He pensado que vamos a darle un poco No sé si también toqué algo de la nave No sé, diría que no Reactor A Creo que no toqué nada en la nave Básico con misil láser Vale Eh, ciencia Diseño de traje espacial Lo tengo listo De acuerdo Pilotaje Buah, pilotaje tengo que aumentarlo Pero mucho, tíos Seguridad Vale Vale La verdad que en esta cuenta estoy un poco Un poco mal, eh Hostia, es que me he puesto sigilo, tíos Qué mierda Buah, ojalá pudiera resetear los puntos, eh Os lo digo muy en serio O sea, me sobran cosas, eh Y me faltan cosas Bueno Eh, he pensado que vamos a avanzar un poco en la historia Porque no hemos avanzado nada Ni siquiera hemos hablado con Vladimir Vamos a ir a hablar con Vladimir O sea, mirar todo esto Tengo que hacer todo esto, eh Vamos a ir a hablar con Vladimir Vamos al ojo Vamos a ir a hacer cosas De la... De la historia que no hemos avanzado nada Y vamos a intentar buscar el primer poder Vale Hostia, tengo que cambiar el orden de las armas también Vale Luego, luego lo hago Vamos a conocer a Vladimir Sal Eh, que vive aquí en el ojo Miembro de constelación Un tío muy salado, la verdad Y muy importante Porque el tío Os va a comprar Los escaneos que hagáis a los planetas Y tiene un montón de pasta Y esto nos viene muy bien Para farmear perres Y poder Bueno, pues darle uso A escanear, ¿no? A sondear planetas Claro, qué tío más salado Más que tiene una historia muy interesante Ya no son meras lucecitas de esperanza en el mar sombrío He descubierto un patrón interesante La anomalía gravitacional generada por uno de los artefactos Encaja con otra de otro planeta Una anomalía mucho mayor Muy bien Deja que te pasen los datos Pero Quiero que vayas con pies de plomo con esta No hay forma de saber qué es O por qué es tan grande Te voy a enviar la ubicación más cercana que he podido sacar No, de hecho la de Miriam lo habíamos conocido Claro Ahora vamos a conocer el tema templos Te aviso a Ced Esto es un spoiler muy grande, ¿vale? Pero antes de ir a los templos Vamos a hacer el par de misiones Que tengo pendientes de la principal Pero bueno Casi dos meses después de la salida del juego Yo creo que ya todo el mundo Que le gusta el juego Sabe de qué va la historia principal Lo primero de todo Vamos a volver a Vamos a Vectera Hostia Vamos a rescatar a Heller Bueno, vamos a cumplir esto Porque claro No está Barret en mi equipo Hay que ir a por Barret Y les ha roto el motor gravitacional Vamos al combate Mira, claro Joder, es que Tengo que cambiar el orden de las armas Las tengo mal configuradas Joder El objetivo ha arreglado los escudos Han recuperado sus motores Sin sistema de salto Infacto en el motor gravitacional Mira Me puedo superar sin la habilidad de pilotaje Joder, otra más Pero ¿cuántas hay? Acabad con esto Joder Tengo mal configuradas las armas Y estoy acostumbrado a disparar de otra manera Perdón por esto Esto debería ser mucho más fácil Joder Vamos a reparar la nave Vamos a recoger Toda esta basura Creo que no ha sobrevivido nadie No, no ha sobrevivido nadie Lamentablemente Vamos a bajar los escudos Vamos a subir los motores Vamos a subir los motores Para recoger toda esta basura Espacial rápidamente Claro, encima no tengo las armas subidas al máximo Tampoco Pero tengo armas muy tochas Es que creo que mejoré las armas también Creo que toqué algo de las armas del... Hice unos pequeños ajustes a las armas de la nave No Misiles No, no, no Pues tengo lo básico Me falta vasco en la nave o algo Porque es como que me falta energía en el reactor No, a ver Que tengo mucha energía en los motores Pero... No sé Me siento algo raro ahora mismo Ah, no se pueden tener varias partidas Vale, y vamos a por la última nave Pero bueno, vamos a ir Vamos a ir Vale, pues vamos a aterrizar en el planeta Y vamos a ver Qué ha pasado con Barret, Heller y Lynn Los... Personajes que conocimos al inicio de la aventura A ver qué fue de ellos Luego, Andrea ¡Lynn! ¡Lynn! La vida es dura Bueno, ¿cómo ibas a saberlo? No estabas aquí Bueno, me acorralaron tras unas cajas con Barret Había balas y láseres por todos lados Esa puñetera sonrisa despreocupada La serie había ido de la cara Como si supiera que era el fin Empecé a armarme de valor para morir luchando Y va ese idiota Y me pone la mano en el hombro para decirme Quédate aquí, Lynn Yo me ocupo Para alguna gente puede que sí Pero Barret es muy capaz, la verdad Antes de darme cuenta Dos de los piratas estaban muertos Y tenía al tercero agarrado por la cabeza Le arrastró bien a la vista a punta de pistola Y exigió hablar O, si no Voy a demostrar la tercera ley de Newton Con el lóbulo temporal de este tío Y entonces fue cuando sacaron a Heller No pude escucharlo todo Pero después de los diez segundos más largos de mi vida Barret levantó las manos Y los dos acabaron a bordo de la nave pirata Y esa fue la última vez que les vi Pueden haber saltado a cualquier sitio Intenté rastrear transmisiones de la nave En la sala de comunicaciones Antes de que se fueran Pero los piratas debieron de cargársela Si quieres intentarlo, adelante Pero las probabilidades de que sigan con vida Aunque des con ellos He perdido a demasiada gente en este sitio, Topo Yo solo quiero largarme Al parecer el trabajo aquí ha llegado a su... Vamos a hablar con Andrea Porque si no me va a dar la brasa ¿Qué ojos más bonitos tiene? No Me dijiste que te gustaba ir por tu cuenta Pero ya llevamos un tiempo viajando en compañía Creo que te debo la verdad Atentos No te he hablado mucho de mí Pero todo ha sido verdad Trabajé con contrabandistas Y he causado mucho dolor y sufrimiento Pero lo que no te he contado hasta ahora Es que todo lo hice por la casa Varun Mi gente Mi familia Es una Varun Va en serio Yo nací en la gran ciudad de Dantra Y me crié según las enseñanzas de Jinan Varun Me sometí al rito de creyar Cuando llegó el momento Soy una promesa Conozco la verdad de la gran serpiente Y su inevitable regreso Disculpad un segundo Más flood Y suifik Tú Tú Un segundo Un segundo Sí que es un agente encubierta Es una espía Es una espía Episodio de spoilers hoy, chavales A mí no me habrían pillado Vaya por Dios, fallé Y la sanción sería... importante Sí que lo es Cualquier otra persona en su posición no habría hecho lo mismo Hace tiempo que estoy contigo Cada vez me resultaba más difícil ocultarte esto Discúlpame Al contártelo, infrinjo muchas de las órdenes que recibí Pero... tenía que hacerlo Lo sé Para mí, sigue siendo Andrea No sabes qué alivio es que digas eso Gracias por confiar en mí ¿Qué te acordó con ella? No Vale, pues vamos a investigar Lo que ha pasado con Barret Y Lynn Y... perdón Y... Heller Vale Y en caso de que los hayan secuestrado Pues habrá que ir a buscarles Por aquí hay algunos recursos En las taquillas hay cosillas Pero bueno, me da un poco de pereza Ponerme a investigar todo Eh... No he lanzado digital Aquí viene Por aquí hay algunos recursos de construcción Por ejemplo estos refrigerantes Medidor de reacción aquí Y... Eh... Aquí que tenemos Nada Y en las habitaciones Aquí hay un cofre también Con dinero Aquí había algo No me acuerdo dónde Bueno, una pasta de curación No Creo que era En este aquí Un manual Un 5% El daño es armas electromagnéticas Es una mierda Porque no uso armas electromagnéticas Pero bueno Vale Aquí terminé recursos Vamos a desbloquear esta puerta Bastante sencillo Vale Esta aquí puede ser Perfecto Espero que puedas hacer eso Antes de que nos descubra Vale Más recursos Un par de medidores Otro marco Otra ganzúa Una patata Vale No hay nada más Así que Vamos a ver el ordenador Y os traemos una tabula Con información De dónde se ha ido Barrett No me puedo creer Que nos hayamos metido En este pollón ¿Te quieres callar? Estoy intentando calcular El salto gráfico Antes de que estemos Fuera del alcance ¿Fuera del alcance de qué? Fuera del alcance Del grupo de sensores De la entera Al salir del sistema estelar El ancho de banda Pasa de velocidad instantánea Efectivamente nunca ¿De qué sirve Enviar una transmisión Allí abajo? Se pasa de tirarín Que la hemos cajado A base de bien Si ni siquiera Tiene nave Subestimas La cantidad de admiradores Que tengo en la galaxia ¿De dónde aparece Alguno con ganas De volver a ver Esta carita preciosa? De esta no salimos Ni de coña Ah, le voy ¿A quién encuentre esto? Entonces has conseguido Sí Y ya sé dónde está Déjame Qué curioso Hasta sabiendo Vale Voy a Todavía tardarán En venir a recoger Bueno y ahora Lynn se nos ofrece Para que podamos Reclutarla Como miembra En gestión de puestos ¿Vale? No como tripulante Ella como tripulante No vale de nada No tiene atributos Para ser tripulante De una nave Pero como gestión De puestos Es muy buena Pero ahora Como no estamos Haciendo gestión De puestos Pues la vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Vale, vamos a viajar A Virum Que es una luna Que anda Aquí en Narion ¿Vale? En Valo Perdón Y... ¿Qué hay aquí? Una nave Vamos a ver ¿Cuánto dinero Tengo a todo esto? 170.000 Una burrada Por cierto Por cierto Voy a Bajar Subir los escudos El motor A nivel 3 Muy lento Es que me falta Me falta energía Algo me falla En el motor Algo me falla En el motor Tengo que revisar Eso bien Off stream Porque Algo me está fallando En el motor No es como que me faltan Un par de puntos No sé si llevo A Vasco lo llevo En la nave Que me da un punto De energía más Vale, vamos a ver Sí Sí lo llevo Qué raro No sé ¿Qué es esto? Ah, lo de reclutar Alif Vale Pues vamos a buscar A este señor A Heller Que anda por aquí tirado Oye, podemos hacer una foto ¿No? Cobalto Y agua Mirad qué foto Qué guapa Así Que se ve bien La Star Eagle Que se me vea A mí un poco Por ahí Vale, pues Mira Con esto Sonteamos este planeta Tenemos agua Y tenemos cobalto Mira que bien Pues ahora Vamos a buscar A Heller El pobre anda tirado Por ahí Bueno, ya os he metido Un spoiler Ahí pone Encuentra a Barrett A Heller Está Heller solo No está Barrett A Barrett hay que ir A rescatarle De unos Piratas 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 Estoy pensando que Podría haber intentado Ir a abordar esa nave Pero bueno Ahora ya Pues Ya es tarde La conversación con Heller Voy a pasarla muy rápida Porque la verdad Que el tío es un Brasas Que encima Está colocado el tío Y la verdad Que no cuenta nada Especialmente importante Vale Solo que Bueno Nos da La localización De tal Así que voy a pasarla rápidamente Vale Lo único Bueno Que también se ofrece Para que lo reclutemos Y lo vamos a hacer Pero Para Para puestos Vale Lo único Como Lin Sabemos que está en Vectera A este Voy a reclutarle Bueno José Manuel Que tal Pero simplemente Para que Sepamos O sea Para que no se quede aquí Tirado en la nave Vaya O sea En una luna de mierda Vale Vamos a reclutarle Esto es lo mismo Es que están de puestos No vale de nada En una nave Lo vais a ver ahora Veis Geología Ingeniería De puestos Así que nada Pero bueno Pero bueno Vamos a dejarle aquí Vale Vale Ya está Perfecto Y ahora simplemente Lo que vamos a hacer Es desasignarlo Ya está Para que sepamos Donde se encuentra Por lo menos Lo intentaste José Manuel Por lo menos Lo intentaste Vale Vale Pues Vamos aquí a Bessel ¿Por qué? ¿Podrías mover un poco El brazo a la izquierda? Es que no veo la consola No te muevas Quiere averiguar A dónde vamos Probablemente Pero bueno Vendrán nuevos retos ahora José Manuel No te preocupes Pero Hay que intentarlo más Vale 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 Pues un poco de acción Ahora Un poco de acción Vamos a sacar el arma Cuando se le dé ayuda Comandante Általo Ya nos divertiremos Cuando lleguemos A la base Creo que tenemos compañía Como me tiembla el arma Se están disparando Pero no sé De dónde Míralo ahí Tía Que ni nadie ¿No? ¿Y abajo? Vale 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 Esta prensa es fia. No me he tenido ni que... Oboya, aquí hay algo. Hostia, es la que me ha bajado, ¿no? Lo tengo en... Vamos a subir a más difícil todavía. Hostia, lo que pega ese tío, ¿no? Bastante. ¡La cabeza! ¿Qué es esto? Es mejor que mi mochila. Resistente a parejos, blindaje. Reconstituyente revestimiento de plomo. Ten cuidado al volante. Atención constante. Me cago a un tío que me está disparando. Hijo de puta. La toma por culo. Vale. Y ahora ya podemos guardar el arma porque ya no hay más combate, ¿vale? Ya veréis que está secuestrado por piratas pero ya no hace falta pelear más. Y con esto ya podremos tener hasta a Barret preparado para ser reclutado. ¿Qué pasa, Barret? ¿Qué pasa, Barret? No lo entiendo. ¿Tienen a Barret de rehén o no? Bueno, esto se está convirtiendo en una fiesta de constelación, ¿no? Tendría que haber traído... Qué cachondo es el tío. La verdad es que no lo he pasado mal. Aquí, Matsuda... Bueno, espera, Caro. Aquí siempre he venido con Sara. Nunca he venido con Andrea. Sara es más diplomática. No hay por qué hacer desagradables los últimos momentos de nadie. Por eso me caes bien, Matsuda. Eres un verdadero hombre del renacimiento. He disfrutado de tu compañía, Barret. Pero no puedo dejarte marchar por la cara. ¿Está dispuesta, Constelación, a pagar un rescate por la libertad de este hombre? Eh... Vale. Cuando vienes con Sara, hay una opción de diálogo adicional en la que Sara toma la palabra y paga, ¿vale? Bueno, vamos a rescatarle. Total, me sube el dinero. Igualmente, Matsuda. Suerte con... Ya sabes, la piratería. Qué grande es Matsuda. Pero antes de irnos, registrarlo todo porque hay cositas. Hay un paquete por aquí. Hay... Sellador. Hay recursos, ¿vale? Hay cositas por aquí interesantes. Y más adelante, ¿vale? Ahora os enseñaré. Aquí hay un repetidor de comunicaciones. Un circuito de alimentación. Un paquete para traumatismos. Por aquí no había nada. Esto sin nada. Esto sin nada. Esto nada. Esto nada. Por aquí... Nada más. Aquí hay un cofre. Créditos. Por aquí hay municiones. Y armas que podemos pillarles. Esto no vale una mierda. Municiones. Municiones. Vale. Aquí tenemos... Más armas. Y para aquí arriba tenemos el cofre de jefe. ¿Vale? Que lo tenemos aquí. Que me trae una mierda. Más recursos. Nada. Y... Nada más. Vale. Pues nos volvemos a la logia. Mirad qué fotos hago, ¿eh? Me paso el día jugando y hago unas... Y me paso el día haciendo fotos a todos los paisajes que me voy encontrando por todos los planetas. Una cosa... Un vicio eso, ¿eh? Me proyecta una imagen impactante de las colonias unidas, ¿eh? Vale. Vamos a entregar a la barre de tecnología. Me pregunto qué habrá pasado mientras no estábamos. Perdón por habernos esperado. Quiero un poco inventera. Bar... Nos tenías preocupadísimos. Bueno... Muy gracioso, Walker. Ya sé que has estado llorando en secreto en tu piscina de dinero, esperando a que volviera. En realidad, Walter ha estado quejándose de ti más de lo habitual. Lo cual suele indicar que está preocupado. No, no empecé a buscarlo. ¿Qué onda? ¿Es eso? Y pensar que el primer artefacto estaba cogiendo polvo en un instante. Míralos todos ahora. Notas un poco, ¿verdad? Desde que encontré el segundo he tenido misiones. Tenerlos cerca te reconforta. En fin, todavía no me he recuperado del todo. Además, me siento culpable por arrastrarte a todo esto. ¿Por qué no me quedo y te ayudo a adaptarte a los rincones raros del universo? Maravilloso. 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 Pero bueno, evidentemente a quien quiero es a Andreja, no a Barret. Estoy bien. Estoy tirando. Yo tengo... Curiosa combinación de actividades. Lo que quiero es a Barret en la nave. Porque Barret tiene ingeniería de nave estelar a nivel 4 y sistemas de armas de rayos. Que es trochísimo eso. Voy a desasignar a... Voy a quitarle el puesto a esta. ¿Vale? Y vamos a guardar recursos y vamos a ir a por la otra misión principal que nos queda antes del primer poder. ¿Vale? Que es recuperar el artefacto de... Por parte de Sankou. ¿Vale? Antes de nada, vamos a ver si puedo... Si tengo algo pendiente por aquí. Vamos a ver... Por aquí no. ¿Vale? Y por aquí sí. Que me falta Banadio. Me falta Banadio. Vale. Por cierto, aquí hay un montón de cosas que tengo que quitar de aquí, eh. Esto... Esto... Esta la voy a dejar. Equipo de lista... Coño. Lo que voy a hacer es cogerlo todo y dejar aquí nada más que los recursos. Vale. Y... Eh... Atuendo... No tengo el de investigación. Vale. Y vamos a llevar aquí a la basura. Bueno, a la basura. A esta caja que para mí es basura. ¿Vale? Todo lo que no vamos a usar de verdad. Es decir... Eh... Pues estos atuendos. Estas granadas. Estas... Eh... Esto... Esto tampoco. Esto... Esto... Vale. Vale. Esto... Vendas... Vendas fuera... Esto fuera... Esto fuera... Vale. Esto lo voy a guardar en la otra caja. Vale. Aquí hay libros. Vale. Y... Esto lo podemos guardar. Vale. Vale. Y el... ¿Qué vamos a guardar aquí? Que ya no me acuerdo lo que era. Ah, sí. Esto. El Neurayak y la sinapsis alfa. Vale. Vamos en el distrito comercial. Antes de... Aliar a... A tal. A ver si tienen vanadio. Porque... Es verdad. Tenía que enseñaros la recompensa. Es verdad. Antes de nada. Antes de nada. Tengo que hablar con el comandante Tuala. Joder. Que no sé si lo hice. Para la recompensa de las misiones de la vanguardia. El rango de ciudadano de primera clase. Y... Un ático espectacular. Este dinero que me acaban de regalar es porque un guardia dice que estoy muy bueno matando... Eliminando a Scoria en el espacio. Y te regalan dinero. Así by the face. Para los fanáticos de Skyrim. Esta es la voz... En el doblaje. Quiero decir, el doblaje en castellano. De Derwin Mallory. Por proteger las colonias. Y los créditos deberían estar en tu cuenta... Ya. Pero para entrar en tu ático... Del gran... Creo que era Ricardo Azcaraga. Creo que se llama. ¿Eh? Si se llamaba así. Dame un segundo. Ricardo Azcaraga era. No, no era Ricardo Azcaraga. Eh... ¿Cómo se llamaba este señor? Derwin Mallory. Doblaje... Español. Rafael Azcaraga. Rafael. Rafael Azcaraga. Bueno, y ahora con las misiones de la vanguardia... O sea, ahora con la vanguardia cumplida... Tenemos tres cosas que hacer. A ver... Matar a horromorfos... Que da mucha experiencia... Pero cuesta un mundo. Matar... Eh... Animales... Para recoger muestras y llevar a ser Dr. Percival. O... Eh... Misiones de la vanguardia que es... Combates espaciales. ¿Vale? Yo no sé cómo te acuerdas de esos detalles. Muchas horas de vicio, Ced. Muchas horas de vicio. Por ahora voy a descansar. Está bien. Por cierto... Las misiones de matar piratas en el espacio... Viene muy bien para cumplir los requisitos de pilotaje. ¿Vale? Pero también... Viene muy bien... Entrar en el simulador... Ponerte el rango muy fácil... La dificultad muy fácil... Y destruir todas las naves... Porque te suben muy rápidamente... Los requisitos... Para... Para ello. Y ahora vamos a ir... A ver el ático... Rápidamente. ¿Vale? ¿Por qué es una gozada el ático? Solamente una habitación de ese ático es más grande que toda mi casa. ¿Eh? Un sueño hecho realidad, ese ático. Joder, que poco oxígeno tengo, ¿no? Eh... Introversión. Introversión. Se puede eliminar estos rasgos, ¿eh? A ver... A ver... A... 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 La introversión se eliminaba... A... Batir es adorador... Extrovertido... Creo que es con Andy Singh, puede ser. a ver, no sé si era con Andrés introversión, aquí iluminados con el mismo, vale, pues hablaré con él porque como veis consumo oxígeno muy rápidamente por ir con Andreja ah, de verdad, eh me pillas robando, me cago en mi puta vida ¿dónde está? porque no lo tengo, bueno, da igual bueno, el ático os lo voy a dejar para que lo veáis vosotros te va a encargo, ahora que tienes vale, y ahora entonces vamos a ir primero a distrito, no aquí tengo que hacer un par de cosas primero, reasignar las armas de la nave vale, que eso lo vamos a hacer en breve, en cero coma ¿necesitas algo? vale, no hay problema vale esto es el láser de pulsos esto es el cañón automático y esto es el lanzamisiles, vale reactor de clase A ahora mismo tengo lo mejor que te quede disponible, vale las tarigos lo mejor que existe vale y vamos a ir al pozo a quitarnos la introversión por lo que como veis consumo oxígeno muy rápidamente mi consejo para hacer personaje, capataz y tierra firme y luego pues o colono de freestar o perteneciente a las CU ya está introversión, extroversión, la verdad es que a ver, extroversión mola porque prácticamente en el 99% de la aventura va a ser acompañado entonces extroversión también puede ser un buen rasgo eh, la mochila es potente ya, no es equilibrada ya, que bueno a ver señora, ¿tienes vanadio? quiero que me digas que tienes vanadio esto nos van a hacer falta, esto también esto también en su momento hay lubricante que también es necesario no tienes vanadio, me cago en tu vida bueno vamos a venderle por cierto la mínima trae ayuda, no se la quiero vender pero esto sí esto también, esto también vale bueno, esto no lo quiero vender esto sí vale vale gracias por comprar en Jameson Mercantile Jameson Mercantile y ahora vamos a bajar al pozo a hablar con Andy Singh para que nos quite el rasgo ¿qué es el pozo? donde vive la gente más desfavorecida de Nueva Atlántida ¿o pensabais que Nueva Atlántida era una utopía? pues no el pozo es, como veis, un lugar asqueroso sucio ¿dónde vive la gente con menos... ay, de verdad, la misión esta qué pereza preferir hablar con la autoridad mercantil vale hola Andy podéis quitar capataz, podéis quitar introversión ¿vale? con tantas formas de... ofrecemos... pero necesito un buen objetivo si tienes tiempo hay varias técnicas y unas buenas es algo que puedes lo primero tienes... en pocas palabras tienes que... permíteles formar parte puede ser muy grande lo malo es que perdemos el rasgo pero no podemos añadir rasgos si os fijáis no podemos añadir rasgos y es lo malo porque el rasgo tierra firme es muy bueno porque el 90% de la historia se desarrolla en tierra firme no en el espacio te doy la bienvenida a la... pero si es una expul en ese caso buena entonces ignora mierda avísame si... adelante a ver si tienes vanadio no tienes nanotubos que eso es importante y tienes cable y cardán que eso también es importante calibrarlo refinado refinado es muy bueno por ahora pero... hostia, pero cuánto tiene de armadura el Mark 1 el traje es buenísimo a la autoridad comercial le va bastante bien por aquí y está claro que no comparten muchos de los créditos que ganan ¿veis como ahora me dura más el oxígeno? bueno, nada vamos a tener que... que sí bueno, ¿y qué quieres que le haga yo? que me devuelvas mi puñetero dinero vale, vale me quedo yo con las botas pero no vayas a contar que las compraste aquí otra vez con esas botas solo necesito un pliegue y lo convertiré en un descanso ya verás vale esto es para hacer una misión de las botas que nada sin más para no... por ahora la verdad que me estoy saltando mucho el tema de misiones secundarias y demás porque quiero avanzar un poco que llevamos mucho tiempo de partida y no os estoy enseñando nada del juego espera este no vendía recursos oye con calma vamos a ver la última que puede vender unos recursos que es en el distrito comercial bueno hay otro tío que vende recursos pero son recursos fabricados no son recursos orgánicos y o inorgánicos que es el de Outland y luego nada volveremos a la logia reclutaremos hablaremos con Sam buscaremos el artefacto el último artefacto de la principal con Sam y ya iremos a por el primer poder la verdad que hay que dar un millón de vueltas para hacer cosas de verdad es una cosa tremenda los artículos a granel pueden este es el centro espero que tenga vale trajes no tiene nada importante mola esto marines de las CEU pero nada ayuda kit de emergencia no tiene que putada vale recursos alcano son importantes diría que no lo tiene no que putada bueno pues nada vamos a reclutar a Sam vamos a reclutar vamos a conocer a Sam el papito de todos Nueva Alantia tiene fama de ser una ciudad próspera pero eso es porque los distintos donde viven los más desfavorecidos están ocultos el pozo efectivamente es como en la película esta de Demolition Man que en la superficie vivía la gente bueno pija y todo eso ¿no? y en el subsuelo vivían la gente más desfavorecida pues esto igual 65 kilos vale claro hasta el problema de que la mega ametralladora no podemos guardarla aunque sí que podemos guardarla en la caja de munición que eso es curioso y ya que estamos podemos guardar todo eso ahí vale ya que estamos vale 43 kilinos vale pues Sam vamos a conocer a Sam y tú debes de ser la última presa inocente que cae en manos de nuestra familia disfuncional bueno 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 conozco alguna cara oculta de las lunas de Aquila pero si pretendes estudiar la historia a fondo me quedaré dormido yo antes que tú porque en constelación son todos tan guapos no le descuerda hazme caso Coraco por cierto hola un placer conocer a alguien que se atreva a pilotar la frontier has salido a tu padre totalmente eh no le metas miedo la frontier es una gran nave lo es chavales lo es la frontier es una para empezar el juego con ella los primeros podría decir 15-20 niveles ir mejorándolo un poco el tema del reactor las armas y es una grandísima nave de verdad bueno a ver que sí que vamos para Aquila y tengo una pista vale cuando aterricemos vale pues vamos para Aquila por cierto igual en Aquila tiene Vanadio el General Shepard mirad que fotos chavales es que me encantan de verdad me paso el día haciendo fotos joder vale vamos a ver con Sam vale vale quiero que sepas la historia que tras aterrizar lo llamaban bueno básicamente que que es descendiente de Solomon Cough como su buen nombre como su apellido indica vale del fundador de la ciudad de Aquila y nada es que si no se me va a quedar el episodio muy largo si dejo todos los diálogos la verdad por cierto aquí hay otro tío que podemos reclutar que es muy bueno que es este señor no tú no ¿dónde está? Omar ¿eres tú? quita coño a ver oh por favor este no es Omar ¿dónde está Omar? ¿dónde está Omar? aquí estás joder Omar y Hassan este es muy bueno para reclutar caro como veis tiene sistemas de escudos en genero de nave estelar de lo mejorcito que podemos reclutar ¿vale? pero bueno sistemas de escudos en genero de estelar joder el problema bueno el problema es que ya tengo creo que tengo ya al máximo sistemas de escudos ingeniería tengo este barret y sistemas de escudos tengo a vasco así que por ahora no es necesario Mari pero bueno vale vamos a buscar aquí en General Shepherds si tiene vanadio estoy como loco buscando vanadio dime que tienes vanadio bueno tienes adhesivo que esto es importante y el antimicrobiano también y los aminoácidos y analgésicos también bueno al final todo es importante lubricante nanotubos que le daremos a monopropulsor vale polímero y politextil joder no tiene vanadio tío mi Dios tiene puto vanadio vale Sam haz un poco de mula de mula de carganta esto veo que tus padres lo vi en nuestra auto tengo que coger estaré atento tenemos que ir a esa cámara acorazada si encuentras una pistola adiós vale pues vamos a la cámara acorazada del Galbang aquí fue donde empezaron las misiones de los colonos de Freestar si os acordáis y hay que buscar en los puntos una caja vale que tenga una cosa que se llama carta para Sam esta Jacob es el padre de Sam Kou y no se llevan bien porque Jacob es muy tradicional en el sentido de que la familia es lo más importante es descendiente de Solomon Kou y bueno pues Sam Kou pues no se divorció de su mujer y está en constelación y todo eso en fin que no es que están enfadados Jacob y Sam mola mucho también la ciudad de Aquila a su manera ojo que mi familia ya tipo en la primera mano de Aquila de Aquila de Aquila Samkou decide al fin olear de nuevo nuestro umbral. ¿Sabes a qué he venido? Ah, ¿sí? ¿A qué? ¿Has recuperado la sensatez? ¿Te has dado cuenta de cuál es tu sitio al fin? No voy a volver a preguntar. Pero si no has preguntado, oigamos, quiero oírte decir que es más importante para mí que mi familia. Vale, esto ha sido un error. El único error que veo en esto. Traes aquí a tu sirviente de constelación en lugar de a mi nieta. ¿Tú qué? ¿Has venido a ayudar a Sam a saquear a su sangre? No hay nada más importante que la foto. Está bien, basta ya. Bienvenido. Bueno, antes de hablar con Sam, bueno, después de hablar con Sam, aquí hay un libro de habilidad que podemos recoger, ¿vale? Que nos aumenta permanentemente un 5% el daño por la noche. Dame un segundo. Convencer a Jacob es muy fácil. Tenemos dos opciones, o convencerlo o distraerle. Yo siempre lo he convencido, es muy fácil. De hecho, con esta suele caer. He fallado. Si no, con esta. Me caches la más salada. Nunca había fallado esto. Vale, vamos a intentar distraerle entonces. ¿Ya vienes a molestar? Sí, eso es. Pues se lo robamos. Ya ves tú qué problema. Os lo digo en serio. Nunca había fallado la prestación con este tío, ¿eh? Os recomiendo ir de día. Mira, hay robots, hay bandidos, y más adelante hay animales. Peligro. Oh, me dio una tormenta de arena. Qué mal. ¿Qué suena? No, me dio una sola. No me dio cuenta de ti, nada. ¡Joder! La granada fallada. ¡Aún vuestra puta madre! Mirad que está un pavo de nivel 2, cómame el daño que me causa. Tengo un tío detrás. ¡Joder! 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 Toma culetazo vamos Sam, muévete vale, pues vamos a mejorar esto, la habilidad de ingeniería de trajes no, 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 no hija de puta va muy bien, pues vamos a por el bicho pero sacar esto porque aquí hay muchos recursos importantes y sobre todo antimonio que es muy importante para la mejora de armas y armaduras. a recoger estos antimonios que me quedan por aquí y la caelumita también es importante, evidentemente, así que podemos recoger la que hay por aquí también, que hay bastante. Siempre donde hay un artefacto y más adelante os diré más. Hay caelumita que hay que recoger, ¿vale? Solo vale para la mejora de armaduras, no tiene ningún otro uso la caelumita, pero es importantísima, porque si no, no podremos meter las mejores mejoras, valga la redundancia. Vale, aquí está esto libre ya, ¿vale? Y quedaba por aquí un depósito aquí y otro aquí. Vale, listo. Artefacto Chi. Muy bien, pues ahora hay que salir de la guarida. Por cierto, tengo daño pulmonar, así que nos tomamos un medicamento y frascos como una rosa. Y ahora afuera nos espera Mandanga. Podemos utilizar la diplomacia, intentarlo, y si no, pues... ¡Ayúns! ¡Papapapapam! No había nada más por aquí, ¿no? Bueno, un cadáver. No, no había nada más por aquí. Esto va a hacer BOOM, que me encanta. Pero bueno, ahora no lo voy a hacer. Estoy al lado, me puede afectar. Y lo dicho, la señorita Shaw. Shaw. Morraya. Eso sí, habéis esquivado a mi gente, a la que... habéis cogido algo de esa extraña cueva. Vamos a hablar ahora. Voy a pagar, que tengo dinero. Y ahora... Todo esto es culpa tuya. Ya nos puedes echar una mano. Los Ashta. Animales muy peligrosos. Muy fuertes en la fauna de este planeta. Procurad no disparar a la gente de Shaw, porque si no, se van a volver en contra vosotros. No creo que hay que ir. ?? De hecho, podemos dejar que los astas se carguen al... Vale, y ahora si hablamos con Sho, nos regala un arma. Todo bueno. Quería investigar el Asta. ¿Dónde está? Aquí. Vale, ahora sí, volvemos a la Logia. ¿Dónde está? Sus tipos. Sus evoluciones. Sus ataques. ¿Qué te parece? Tengo que me acuerdo de eso. Terrible. ¡Ey! Estamos de vuelta. Nuestro nuevo fichero. ¿Y qué estamos construyendo exactamente? No he visto que evita ningún tipo de frecuencia o señal. Eso no significa nada. Esta cosa podría estar emitiendo algo que no podemos detectar. Por lo que sabemos, podríamos estar construyendo una bomba gigante que estallara al completarla. O puede que sea una especie de rodete de niño interestelar. Porque estas cosas hacen que su descubridor tenga visiones y oiga música. Es un mensaje. Seguro. Hay que tener esperanza en que encontrar más piezas nos dará alguna pista. ¿Es cierto? Progresar a veces significa tantear en la oscuridad. Creo que a Cora y a mí nos vendría bien algo de descanso. Pero dime si quiere. Ah, y como suele surgir. ¿Hasta otra? Vale. ¿Qué es lo que quería hacer? Ah, sí. Mirar una cosa del traje. Bueno, lo primero, que ahora tenemos nuevos proyectos que descubrir. ¿Vale? Modificación de traje espacial 2. Vale, tengo un poco de todo. Voy a tomarme un medicamento que ayuda a la investigación. Creo que no lo tengo encima. No. Pero lo había guardado por aquí, ¿verdad? Qué raro. ¿Qué haces aquí? Ostias. Bueno, da igual. No pasa nada. Vale, vamos con traje 2. Veamos. Vamos a empezar por los adhesivos. Titanio. Politextil. Vale, esto está perfecto. Paquete 2. Cardano de ingravidez. Monopropulsor. Berilio. Y sellador. Perfecto. Y casco 3. Polímero. Caedumita. Y tungsteno. Vale. Por cierto, Sam... Tenía... Tengo que mirar porque a Sam le di un montón de recursos que no sé si me habrá devuelto. Supongo que sí, pero no estoy seguro. Vale, a ver. Reserva de oxígeno. Protección frente a peligros. Todavía no lo puedo hacer. Me gusta el serva de oxígeno. Ya está aquí la regeneración. Ah, no la puedo hacer todavía. Y... Esto está bien. Vale. Casco. Tal, tal. Espacio. Blindaje pesado. Ahí estamos. Y compuestos gravíticos. Ahí estamos. Y el traje. Blindaje anti-explosivos. Puedo poner esto, pero tuviera un... No, no puedo ponerlo. Y... Vamos a poner el almacenaje, sí. Vale. Pues esto por aquí, listo. Vale. Y ahora sí, vamos ya a por el primer poder del juego. Y diréis, ¿qué es eso de los poderes? Pues ahora lo descubriréis. Me cago en la mano. Dime que me faltan como... uno, dos, tres puntos de energía. Vale. 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 Claro. Vale. 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 ¡Dame piezas de nave! Es que me muevo muy lento. ¡Hostia! Todo lo que tenía, ¿no? ¡Qué barbaridad! Los poderes son una parte esencial de la historia y los desbloqueamos a partir de este momento, ¿vale? Y nada, simplemente son eso, pues poderes. Ahora veréis. Primero hay que encontrar los templos. Los poderes se encuentran en los templos. Y hay un montón de poderes, que hacen un montón de cosas. Desde poderes ofensivos que lanzan rayos y bolas de energía, poderes defensivos que crean barreras que devuelven balas, poderes que permiten empujar o adivinar el camino, una barbaridad, en serio, guapísimos. Vale, vamos a reclutar a Andrea otra vez. Por cierto, Andrea, cada compañero te regala una cosa distinta. Sara te regala cosas de animales. Sab te regala piedras. Barre te regala cosas de plantas. Y Andrea te regala dinero. Literalmente te regala... Bueno, ahora no me sale. Pero dinero. Vale. Vamos a buscar el templo. ¿Cómo se encuentra el templo? Hay que abrir el escáner y buscar la distorsión en el escáner, ¿vale? Ahí tenemos una distorsión, ¿vale? ¿Ves cómo distorsiona? Vamos a fiar... ¿Ves cómo para aquí no distorsiona? Entonces, hay que buscar la distorsión mayor. ¿Dónde más? Ahí. Pues por estas direcciones. Así que vamos para allá. De hecho, bueno, lo tenemos ahí al fondo, el templo. Eso es el templo, ahí lo veis. Templo Eta. Es el primero del juego. Y hay un animal salvaje. Un animal salvaje. ¿Cómo va la canción? Una sirena, una personaje. Pues ahí tenemos un animal salvaje. ¡Hostia, neón! Este no es peligroso. Estos no son peligrosos. Los moscangrejos, ¿vale? Vamos a intentar coger el neón. Hemos podido. ¿En serio? Pues nada. Masacre a todos. Me cago en vuestra puta cabeza, cabrones. Bichos de mierda. Bueno, José Manuel, muchas gracias por... ¡Hostias! Muchas gracias por pasarte, José Manuel. Se agradece un montonazo. Por cierto, la próxima semana ya empezaré de nuevo los directos de Europa Universalis. No os preocupéis. Mucho neón por aquí, ¿eh? Daño pulmonar. ¿Qué muestra el escáner? Creo que había agua. Nada, de acuerdo. No estoy explorando. Estoy buscando poderes. No me salen las palabras. Una foto, ¿no? No, 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 no. Con el nuevo DLC. Sale el lunes que viene. José Manuel. El lunes que viene haré directo probando ya el nuevo DLC. De hecho, he dejado una votación en la dieta imperial para que los príncipes decidan cuáles serán los primeros peces que voy a probar. Pues nadie ha votado por Bizancio. Vale. Tema poderes. Tema templos. Nos lo explican qué hacer, ¿vale? Pero yo os lo voy a explicar más fácil. Podemos flotar hacia arriba. Flotar hacia abajo. ¿Vale? Podemos propulsarnos. Y hay que reunir los puntos de luz. Esto. ¿Vale? Rápidamente. Hay que buscar el siguiente. Ahí. Estos puntos de luz. El siguiente. Aquí. Si os fijáis, antes de que se reúnan, se amontonan, ¿vale? Y eso nos puede servir como pista para acelerar el tiempo de llegada. Porque hay que llegar antes de que desaparezcan. Venga, José Manuel, muchas gracias. Normalmente son entre siete y diez veces, ¿vale? Este lo hemos perdido, por ejemplo, para que veáis. Y ya está. Y ya está. Y ahora simplemente hay que entrar aquí dentro y disfrutar de la cinemática. Bueno, lo tengo equipado de serie. Ahora. Y ahora hay que probarlo. Esto es tochísimo porque crea un campo antigravitatorio en el que todo lo que está ahí dentro empieza a flotar. Ya lo veréis. Viene muy bien para luchar contra cuando hay muchos enemigos. Viene muy, muy, muy bien, la verdad. Porque empiezan a flotar y claro, tú les puedes disparar, a ti no te afecta, pero ellos sí, están ahí flotando y no pueden moverse bien. Es guapísimo. Y como digo, hay muchísimos poderes. Desde bolas de energía, rayos, protección, poder calmar a los enemigos. O sea, una barbaridad de poderes que hay, una barbaridad. Es un restaurante preferido por aquí. Ahora mismo el mío es huesto, pero voy variando. Hay que no me guste Nueva Atlántida, pero esto, esto es mucho mejor. Pues es de Kriks, mírate. Si no te importa, voy a empezar a escanearte. Pero, habla de ya. Teníamos razón sobre esa anomalía, ¿verdad que sí? Regálanos los oídos con la historia. Poderes, Vladimir, poderes. Por el mar sombrío, ¿qué me estás contando? ¿Qué te ha hecho? Vladimir, mira estas mediciones. Los niveles cardiovascular y neurológico no son normales. Creo que vamos a necesitar una pequeña demostración. ¿Te importaría colocar las piezas? Atentos. ¡Guapa! A ellos no les afecta, evidentemente, pero ya veréis con los enemigos. Y también el resultado más práctico de nuestra empresa hasta el momento. No tengo ninguna expresión antigua para esto. Es raro y punto. Muy raro. Así que tenemos artefactos, un templo y este poder. Todo conectado. Pero no entendemos las conexiones. Necesitamos tener más información. ¿Podemos encontrar más? Ya he detectado uno de los escaneos. Coincide con otro de los artefactos que encontramos. En teoría, podría haber un templo para cada uno. Pero repasar todas las señales para ver si concuerdan es complicado. Imposible sin el artefacto correcto para compararlos. Y aún así, llevaría tiempo. No creas que es cosa del azar que este templo te haya respondido. Los artefactos, las visiones, el poder que has conseguido, todo parece estar relacionado. No hay mucho en qué pensar. En fin, buena suerte ahí fuera. Buscaré anomalías en planetas que concuerden con los otros artefactos que tenemos. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, chavales. Ya tenemos el primer poder y a partir de ahora podemos empezar a farmear poderes. ¿Vale? Farmear templos y con el farmeo de templos farmear los poderes y así mejorar nuestro personaje. Los poderes son muy importantes porque de cara a la historia... Bueno, ya lo veréis en una guía que voy a sacar. Es una guía con spoilers, ya os aviso. Así que nada, muchísimas gracias a todos por pasaros por aquí. Cez, José Manuel, muchísimas gracias. Ya sé que no estáis, pero bueno, lo agradezco un montonazo. Así que nada, nos vemos en ese interés, chavales. Adiós. 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 Adiós.